¿Raperos, reggaetoneros no es lo mismo? No es lo mismo Pues explícame la diferencia La diferencia es que el reggaeton es música para bailar y el rap es música para escuchar y entender que es un mensaje claro Así que el reggaeton no tiene mensaje El reggaeton más bien es para bailar y gozar en la discoteca pero no tiene mensaje ¿Cuándo fue la última vez que mexicanos se fumó un moto? No recuerdo ¿Cómo? No recuerdo ¿Qué no recuerda? No recuerdo ¿No recuerda? No recuerdo ¿Y cuando mexicano sube al escenario, sube limpio? Claro, me doy un baño antes de subir al escenario, me visto bien y subo al escenario a cantar Usted está jorobando el parto conmigo No Dígame lo que hay, si usted sabe de qué yo estoy hablando Realmente, de verdad, no, tú sabes ¿En quién podemos confiar? ¿Se puede confiar en Aníbal Acevedo Vila? Yo no creo No creo que... ¿Se puede confiar en el que está dirigiendo el punto o en el policía estatal que está allá afuera? Yo confío más en el del punto Yo confío más en el del punto, confío más en el del cacerío Pero esa confianza en ese mundo se quiebra y se quiebra a tal grado que se paga con la muerte Bueno, uno nace hoy para morir mañana Total, si no mueres en la bañera, mueres de un tiro, mueres de algo, pero de algo vas a morir Eso no hagas compromiso con la vida, si los tienes con la muerte Esto es sobrevivencia, esto es una ungla de cemento Aquí sobrevive el más listo y muere el más Tú sabes Hay quienes... Estoy tratando de pintarme como un padre ejemplar Yo nunca he sido un padre ejemplar Yo he sido un padre que si mis hijos me necesitan, a la hora que me necesitan y es un revolú, vamos allá ¿Entiendes? Porque son mi sangre Pero de yo poder estar ahí todos los días O sea, que el día que estén en problemas usted va a estar ahí 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 El día que alguien les haga daño usted va a estar ahí Yo voy a estar ahí Y permita a Dios que no llegue ese momento El día que alguien los haga sufrir usted va a estar ahí Yo voy a estar ahí Y es serio Yo lo pensaría dos veces por hacer a uno de mis hijos sufrir Yo lo pensaría dos veces Vamos, tire No hago compromisos con la vida si los tengo con la muerte Que Dios reparta suerte si me llega a mí la muerte Bien sabe el creador que no le tengo miedo a nada Veo cosas raras que me pasan por mi cara Cosas que suceden a diario en esta vida Cuando no es de asesinato es que aquel contrajo el SIDA Mis ojos siguen observando lo que es realidad Madres asustadas por la criminalidad ¿Qué se puede hacer con la maldita maldad si su hijo está propuesto que lo vayan a matar? ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer con la maldita 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 Gracias por ver el video.